Bien, vean, esta es una unidad óptica Pero aquí ocurre lo siguiente Vean el tamaño de este lente y vean el tamaño de este Esto es un láser Infrarrojo En otras palabras es para CD Infrarrojo Y esto es un módulo, perdón, 790 nanómetros, ¿verdad? Y esto es un módulo DVD Que es láser Rojo Es un poco más fino Cualquiera de las dos, porque esto es una sola unidad óptica No es una unidad óptica que tiene los lentes como ocurrió al principio Lo que quiera los dos vienen hacia acá Y este amigo se va a encargar Que es un prisma dicronico Se va a encargar de generarme la luz Que llegue hacia el lente colimador Ahí De el láser vamos hacia el prisma dicronico Del prisma dicronico vamos hacia el lente colimador Del lente colimador pasamos hacia un espejo Y del espejo pasamos hacia el bloque óptico Ahí Y en el bloque óptico tengo Buvinas De enfoque Y buvinas de tráculo Bien Y por supuesto Tengo una unidad acá que es el Todo este Todo este bloque se llama óptico Todo esto Unidad óptica Tengo el último lente que es el lente objetivo Y el lente objetivo es el que se va a encargar De hacer que este láser sea así O sea así Dependiendo del tipo disco ¿Ve? Entonces Por lógica Yo meto un disco Inmediatamente Emite el láser de CD Llega la información Pasa por el prisma dicronico Pasa por el lente colimador Llega el espejo Pasa por el objetivo Llegamos al disco No rebota bien La información del RF es incorrecta No me interesa Entonces Ah no No funciona Sigue el láser rojo Sigue el láser rojo Funciona 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 Así todo funciona Y vamos a hacer asneado Es un DVD o es un CD Es un DVD Profe Pero eso no lo puede detectar Vale No es que Es decir Desde la información del Del top Ajá Claro Pero para poder leer el top Que necesita usted Que el diga Cual de los dos lentes Es el que pudo enfocar bien Sí Todo después está el lente Para seguir Entonces Esas son las partes Que yo tengo ahí ¿Verdad? Hasta donde yo me recuerdo Marco hizo una presentación Muy buena de eso Prima di crónico Claro Lente colimador Espejo Lentes objetivos Bobinas de enfoque Bobinas de seguimiento Bueno Entonces El objetivo Es lo que nosotros Limpiamos normalmente Pero acuérdense Que hay más allá ¿Qué es lo que nosotros Es decir ¿Qué es lo que nosotros A mí me desplazó 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 no no me cantes esa canción como el chiste como el chiste de Richard es pero no es este no es como transparente esto ya lo repasamos nada más fácil este es el circuito de enfoque entonces el circuito de enfoque recibe la información de red y todo lo demás pero se acuerda que nosotros tenemos optoacopladores uno de seguimiento que era E y F y tengo cuatro que eran A, B, C, D y D ¿lo recuerdan? en este caso se llaman A1, A2, A3 y A4 porque esto es una lente de DVD ya no es de CD sino que es de DVD entonces primero CD luego DVD ¿está bien? entonces tengo A1, A2, A3, A4 y para DVD B1, B2, B3 y B4 ¿de acuerdo? entonces el from-end va a recibir la información para enfoque donde todas las porciones tienen que ser iguales ¿de acuerdo? y el va a determinar acorde a como caiga la luz en esos acorde a como hiciera la luz sobre esos fotodetectores va a detectar si es un CD o un DVD lo que tenemos ahí acorde a como enfoque arriba eso es nada más para leer para enfocar esta información se va a procesar va a ir el procesador de servo se va a esperar que se cierre la bandeja se va a tomar control del microprocesador y el motor drive se va a encargar de ajustar el enfoque acorde a esta información ¿está bien? se acuerdan el enfoque hacia arriba se va ¿está bien? y acuérdese enfoque perfecto disco alejado y disco cerca primera presentación de curso ¿verdad? primer video problemas de lectura bueno las bobinas de enfoque los magnetos la rotación del disco pero vean aquí donde aparece B1 B2 B3 B4 ¿verdad? el disco está muy cerca el disco está muy lejos es disparejo ¿verdad? para que esto funcione bien estamos tomando A1 con A2 A3 con A4 por igual ¿de acuerdo? estamos bien entonces eso quiere decir que aquí yo tengo que el disco está muy lejano y aquí estamos cerca porque lo que es B1 y B4 nos está tocando muy poco para A1 y para A2 y A4 comparado con A2 y A3 ¿verdad? entonces la RF me indica a mí que yo tengo que mover estas bobinas para ajustar el enfoque ahí lo vimos en la primera presentación ¿cómo detectar problemas de lectura? esto es muy poco usado los técnicos casi ninguno se dedica tan a fondo con un DVD pues los DVDs ahora valen 30.000 colores mejor cambia la unidad óptica no es la unidad óptica no se tiene en polva depende entonces se realiza toda la información de foco se realiza toda la comprobación de señal se verifica la luz láser si sí está bien entonces compruebo informaciones en los pines 1 y 3 de este integrado como tal se revisa la alimentación porque acuérdense que los lectores tienen un pin de alimentación de circuitería si no ¿cómo va a funcionar? es muy interesante porque usted le dice a muchos técnicos que le diga si revisó los voltajes de alimentación del lente o saben que eso existe no sé por qué lo ignoramos a veces pero hay que aprender un poco de metodología ¿cómo alimenta un láser? ¿qué es un diodo láser? es un diodo es un diodo es un láser por lo tanto necesita alimentación para poder emitir ¿cierto? entonces tiene que tener una alimentación por eso es que a veces los flexibles que van hacia la unidad óptica se dañan y mucha gente dice es que es el flexible está bien es el flexible está bien no es el problema pero ¿qué falló? que no le estaba llegando la alimentación al diodo láser ¿sí? entonces es interesante que recuerden ustedes ese dato en fin dicen que si todo eso está correcto entonces que reemplace el lente no hay nada que hacer ¿verdad? obviamente hay que tomar en cuenta la limpieza del lente circuito de seguimiento en inglés tracking corresponde al movimiento de las B en este caso vamos a hablar que tenemos un comparador y ya ustedes hicieron comparadores en el plan canalógica ¿verdad? donde comparamos la señal de los A con la señal perdón la señal de los B con la señal de los B o sea tenemos B1 con B2 con B3 con B4 y hay posibilidades alineamiento perfecto alineamiento hacia la derecha y alineamiento hacia la izquierda entonces lo que se hace es mover las bobinas de tracking acorde a esos pasos aquí hay un ejemplo de cómo detectar problemas de lectura por los efectos del tracking aquí está el motor de Traverse ustedes saben que el Traverse tiene que ver como el tracking ¿verdad? y tengo el tracking Coil Drive que es el manejador cuando la bobina tracking no puede mover más la unidad óptica el Servo Traverse mueve toda la unidad óptica para seguir la pista tengo simplemente una circuitería en el Servo Digital procesador la cual se va a encargar de ir dándole el seguimiento y el giro perdón y el giro no y el movimiento de la unidad óptica sobre la Traverse del disco sobre el Traverse del disco este es el disco mismo que era de 12 centímetros aquí estaba una parte inicial aquí estaba la parte final la zona de silencio y aquí estaba toda el área de datos ¿está bien? en esta parte inicial se genera la primera lectura de la unidad óptica y la unidad óptica se va a empezar a desplazar de aquí a acá dependiendo donde yo le diga que vaya que si yo le digo vaya la canción 5 entonces la canción 5 está por acá y aquí empieza un movimiento en espiral de adentro hacia afuera acuérdense ¿verdad? y ese movimiento en espiral de adentro hacia afuera está indicado y va a darse de seguimiento mediante el movimiento de Traverse porque el lente se tiene que ir desplazando y mediante la bobina de tracking para que no se me descentre para que vaya específicamente sobre el paso que corresponde ni muy a la derecha ni muy a la izquierda cuando ustedes van manejando van sobre una línea de centro se corren un poquito a la izquierda en una autopista cuando lo escuchan es un trailer pitando se tiran un poquito a la derecha donde se dan cuenta están tirados allá en el caño ¿verdad? ¿de acuerdo? entonces es exactamente lo mismo ese es el Traverse o motores LED el Spin o Spingle es el de giro el disco es el de giro esta parte es una programación de modo Traverse tengo el panel frontal tengo un microcontrolador y tengo el procesador nuevamente todo lo mismo convertido en digital analógico después de recibir la señal de RF y ese motor es el que se va a encargar de ir moviendo el lente de arriba o de abajo una prueba muy común que se hace cuando tenemos dudas sobre la parte de circuitería electrónica es coger el lente y tirarlo hasta atrás y acuérdense que el lente empieza la lectura del TOC que está en el centro hacia afuera y si yo lo tiro hasta atrás y eso está funcionando bien y este motor está funcionando bien el lente se va a ir a tirar hasta el centro o a topar con el fin de carrera y va a empezar la lectura de TOC ¿qué significado TOC? tabla de contenidos es la información inicial pero la información inicial está contenida en la tabla de contenidos que es el verdadero significado del TOC y se ve el circuito de tracking se ve de BD información CERCO me he procesado y aquí está todo el proceso este motorcito se va a mover ¿cuál es el de los sensibles que son? esto es muy poco revisado por el técnico porque es una etapa que es muy linealizada pero es revisar las RF las RF niveles de corriente directa que podemos observar digamos a la hora de manejar la parte de enfoque la parte de seguimiento alimentaciones de esos procesadores es lo más común y básicamente con eso cumplimos lo que es el diagrama de bloques de un DVD ¿está bien? vean que vimos enfoque seguimiento audio video ¿está bien? y aparte de esto la parte de las lentes ¿está bien? muy sencillo ok no me explico el problema de un disc digamos